Cuando Almudena Tid ya se estaba recuperando de su tormentoso divorcio de Cristian Galvez, su nombre vuelve a estar en boca de todos con el anuncio por partida doble de su ex, que se ha casado y va a ser padre. Almudena hace unas horas ha compartido en su perfil de Instagram una sorprendente publicación sobre lo que supuso para ella dejar la gimnasia. Esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica. Un día me la destrozaron. Tuve la sensación de que todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, todo el amor que había puesto en ella no se tuvo en cuenta y que mi carrera deportiva importó bien poco. Aunque numerosos usuarios han visto en la metáfora que utiliza una forma de referirse a su separación del que durante una década fue su marido. Tuve la sensación que todo el amor, todo el esfuerzo y toda la dedicación que puse en ella no se tuvo en cuenta. Llega a decir en el vídeo que muchos ven como una indirecta su matrimonio con el presentador de 25 palabras. Los comentarios se dividen entre los que la apoyan, los que entienden a Cristian y los que no ven que tienen que ver la gimnasia rítmica con la que cuenta. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!